Hola 3D Juegos, soy Tony Piedra Buena y os doy la bienvenida a la que es probablemente una de las noticias más importantes que han sacudido la industria del videojuego en este año 2019 Y es que Metroid Prime 4 va a reiniciar su desarrollo y no solo eso, sino que además va a ser desarrollado por la gente de Retro Studios Ya sabéis, los que hicieron la trilogía original de este Metroid Prime y entre otras cosas ha resucitado la franquicia Donkey Kong No podría hacer esta noticia sin nuestro experto de la casa de Nintendo, el amigo Jesús Bella que está acompañándome hoy para ver lo que supone esta noticia No solo para la propia Metroid, sino también para los usuarios de Switch Jesús, buenas tardes, o por decir algo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, por lo menos ya sabemos algo sobre el desarrollo de Metroid, ¿no? Que había mucho tiempo que no sabíamos nada Un bombazo de noticia, realmente, un bombazo de noticia y que llega pues de forma por mi parte bastante inesperada Aunque, bueno, algo podíamos notar por esta escasez de noticias sobre el juego Pero, en fin, también han dado algunos detalles por parte de Nintendo sobre las razones, ¿no? De por qué se reinicia este desarrollo Bueno, Jesús, esta noticia ha llegado al mediodía y básicamente, bueno, un vídeo firmado por el mismísimo Shinjak Takahashi Que ya sabes que es manager general de planificación y desarrollo en videojuegos de Nintendo En el que ha confirmado esta noticia que, bueno, que va a cancelar Nintendo este Metroid Prime 4 Que se presentó en el E3 2017 para reiniciar su desarrollo en manos de las mismísimas Retro Studios La producción del juego va a caer en manos de Kensuke Tanabe Y, claro, a todos nos ha pillado por sorpresa, ¿no, Jesús? Sí, porque, bueno, este anuncio, de hecho, lo que hace entrever es que había otra compañía, evidentemente, trabajando en este estudio Que ahora mismo no sabemos cuál es Hubo algunos rumores que apuntaban a Bandai Namco, no sé si te acuerdas, Tony Incluso hay voces por ahí que hablaban de Mercury Steam Obviamente esto venía un poco también porque habían trabajado en otros títulos dentro de la franquicia Como Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS, ¿no? Pero, sí, realmente, pues ahora pasa al desarrollo, a Retro Studios Que era realmente la que había hecho la trilogía original, ¿no? Además, Jesús, aquí hay como muchos interrogantes, ¿no? Al final, porque el primero sería precisamente eso, ¿no? ¿Quién estaba haciendo este juego? Recordamos que Bandai Namco, como bien dices, era una colaboradora habitual de Nintendo en los últimos tiempos, ¿no? Con trabajos en Smash Bros. sin ir más lejos Pero uno de los interrogantes, primero, sería este que comentas Y el segundo sería que estaba haciendo Retro Studios exactamente en estos últimos tiempos, ¿no, Jesús? Porque se oía que estaban haciendo dos desarrollos y que incluso no estaban yendo demasiado bien uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, se han apuntado varios rumores El caso es que Retro Studios, desde febrero de 2014, que fue cuando lanzaron Tropical Freeze Pues no sabemos nada sobre ello, que consideramos que han pasado ya prácticamente cinco años, ¿no? Desde esa fecha Entonces, sí que se hace extraño que Retro Studios no nos haya propuesto ningún videojuego O al menos han debido tener problemas internamente Sí que se apuntaba sobre un Star Fox Grand Prix Star Fox, un nuevo videojuego supuestamente de carreras, claro Pero, lo que digo, hay mucha oscuridad, ¿no? Mucho... no se sabe muy bien cómo han ido esos proyectos Y era de repente nos viene esta noticia de que van a trabajar en Metroid Prime Sí, sí, sí Además, Jesús, hablas de oscuridad y es perfecto Porque resulta que si repasamos la cronología de los acontecimientos de este Metroid Prime Desde que se presenta este Metroid Prime 4 en el E3 2017 Acuérdate, además, que se presenta de una forma como muy poco habitual para Nintendo, ¿no? Que se presenta con ese logotipo, con ese 4 Y no enseñan nada de nada, absolutamente ya no de... ni del juego, ¿no? Ni siquiera una CG introductoria de algo que nos pudiese ilusionar, ¿no? Te recuerdo que, además, no se da ningún tipo de fecha No se incita a ningún tipo de esperanza de quién lo está desarrollando ni nada Y prácticamente hemos pasado año y medio, Jesús, sin ninguna noticia La única noticia que recibimos es que no va a estar en el E3 2018 Y efectivamente, al final, no está Y luego, en julio, Reggie Finchheim Que ya sabéis que es el presidente de Nintendo of America Hizo el primer adelanto de lo que suele pasar cuando un juego va mal, ¿no? Que es decir que el desarrollo va bien, ¿vale? Entonces, al final, lo que sucedió es que efectivamente el juego no parecía tan bien Como nos decía, el bueno de Reggie Y la situación es la que tenemos ahora mismo, Jesús Bueno, conclusiones sobre esta noticia ¿Tú cómo lo ves? Porque creo que a veces es mejor que tengamos estos varapalos, ¿no? Y que acaben con manos de desarrollos de tanto talento como Retro Studios Que quedarnos prácticamente con un mal juego de Metroid Prime Que es algo que no habríamos querido ninguno, ¿no? Bueno, también sorprende bastante la sinceridad que ha aplicado Nintendo en este caso, ¿no? Saliendo el líder absoluto en este caso de los desarrollos de Nintendo Y dando la cara, ¿no? Para decir, oye, el desarrollo no iba bien Somos conscientes de la situación Vamos a reiniciarlo Y va a ser Retro Studios la responsable También hay que decir que Retro Studios Pues ya no la misma Retro Studios que la que desarrolló la trilogía Metroid Prime, ¿no? Entonces, recordemos que ese fue personal clave En particular, los tres grandes líderes del proyecto Que eran Marc Pacini, Todd Keller y Jack Matthews Que formaron, de hecho, su propio estudio, Armature Studio Que fueron los que hicieron Record Entonces también, por aquí, a ver, viene un poco la duda siempre, ¿no? De cómo podrán sacar el proyecto adelante Sin contar con estas personas que hicieron originalmente la serie Prime Pero bueno, Retro Studios nos ha demostrado en múltiples ocasiones Que tienen mucho talento Lo han hecho con un género plataformero Con Donkey Kong Demostrando que tienen Que son muy competentes, ¿no? Al final, como estudio Entonces, la confianza es plena, ¿no? En este caso Sí Al final, Jesús, son muchos los estudios Que de alguna forma desaparecen sus líderes O sus máximos representantes Y que ese ADN se mantiene, ¿no? Dentro del propio estudio Y como bien dices Es que al final Demostrando con tanta excelencia Coger un coco Como es Donkey Kong Porque más que un plato No es un coco El meterse en ese juego Que es de culto Y crear dos entregas Tan excelentes como las que ha hecho Creo que sobra talento en Retro Studios Para ponerse al frente de las franquicias De una de las franquicias Que les dio la fama, ¿no? Como aquel que dice en Nintendo Ya sabes, confiando además En un estudio occidental Que no era tampoco demasiado habitual Si dejamos de lado el caso de Rare, ¿no? Sí, efectivamente Luego el tema Claro, ahora el que se va a encargar Es Kensuke Tanabe Que es el productor De los desarrollos externos de Nintendo De forma tradicional Lo ha sido siempre Y lo malo de este asunto Es que, claro Todavía nos queda bastante Por ver Metroid Prime 4 Si se va a reiniciar Ahí está es otra Si se va a reiniciar el desarrollo Pues tenemos que contar Dos, tres años Yo creo que será Más o menos el tiempo Que habrá que esperar Más tres años que dos, ¿eh? Diría yo Sí, posiblemente Es que son desarrollos muy grandes Y en el caso de Metroid Prime Pues podemos esperar Que sí Tres años Si todo va bien Esperemos que todo vaya bien A partir de ahora Sí, sí Seguramente que sí Hemos firmado una de las últimas noticias Al respecto Diciendo que Paciencia Porque toda esta circunstancia Que se ha dado De silencio absoluto Durante los últimos meses Es muy probable Que se vaya a repetir Durante los próximos meses Porque es que yo creo Que vamos a tardar muchísimo En ver Yo eso, Jesús Destacaría de esta noticia La total sinceridad De Nintendo En este caso Como comentabas Confirmando que la cosa No ha ido a bien Y dando el juego A quien debería haber estado En las manos Del principio De este desarrollo Y en fin Que creo que Puede ser una noticia Decepcionante Pero que puede fructificar En algo muy positivo Para todos Sí, eso es Además, bueno Nintendo pues Tiene otros desarrollos Pendientes para este año Y tendremos que descatar Metroid Prime de momento Pero bueno La noticia al final Es que Retro Studios Se encarga de ello Y eso nos da esperanza Bueno amigos Pues esto es la actualidad En 3D Juegos Con esta cancelación De Metroid Prime 4 Y este renacimiento De Metroid Prime 4 No dudéis en comentarlo No dudéis en seguirlo Por 3Djuegos.com Y seguiremos actualizando Con todo lo que suceda Pero lo dicho Yo creo que a partir de aquí Va a haber poco movimiento Ya con Metroid Prime 4